Tenemos actualmente 25.000 personas con acreditaciones para poder entrar en las instituciones. 25.000 lobbyistas hay en la Unión Europea, que se sepa. Bueno, hace unos años la Unión Europea dijo, bueno, voy a abrir, vamos a ver cómo controlamos esto de los lobbies y vamos a abrir un registro, un registro público, para que todo el mundo sepa cuáles son los lobbies que tienen acreditaciones en el Parlamento Europeo, en el Consejo, en la Comisión, etc. Lo ponemos voluntario, ¿vale? Y quien quiere se apunta. Es decir, tú eres un lobby, puedes, si quieres, decir cuántas acreditaciones tienes, apuntarte en ese registro de lobby y también decir cuánto dinero te estás gastando al año en lobby. Pero eso lo haces si quieres y si no, no. Entonces, ¿de qué sirve eso, no?